Nuestro país cuenta con muchos recintos culturales, entre los que destaca el Museo Nacional de Antropología e Historia, que alberga gran parte del legado arqueológico de las culturas prehispánicas. Este museo cuenta con varias salas de exposición permanente en las que se apreciará cómo surgieron las grandes civilizaciones que con ingenio crearon una gran cantidad de figuras en cerámica. Entre las ciudades antiguas sobresale Teotihuacán, considerada como la ciudad más importante del periodo clásico donde se construyeron las famosas pirámides del sol y la luna. De la cultura tolteca, descubrirás cómo Tula pasó de ser un pequeño asentamiento a una gran ciudad que controló el área del altiplano central. De la cultura mexica, conoce la gran ciudad de Tenochtitlán, que predominó en Mesoamérica imponiendo sus ideales religiosos, militares y políticos. Siguiendo tu recorrido, encontrarás cómo en la costa del Golfo se desarrolló la cultura olmeca, que creó ideas religiosas muy complejas asociadas a ceremonias y ritos como el juego de pelota y la decapitación. Más adelante, aprenderás cómo la cultura maya construyó grandes ciudades con pirámides y templos y se distinguió por tener grandes guerreros, además de avanzados conocimientos en matemáticas y astronomía. Por esto y más, no dejes de visitar este interesante museo y amplía tus conocimientos sobre las culturas prehispánicas que son parte de la historia de nuestro país. Conaculta